¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Clash Royale y estamos en un vídeo de novedades. Ya sabemos que son las finales del mundo ahora mismo de Clash Royale y estoy subiendo contenido de ello, pero hoy tenemos un vídeo de novedades que vamos a hacer vídeos de este estilo más a menudo acerca de las últimas novedades para que todos estéis atentos de lo que pasa en Clash Royale, de lo que se viene y de todo lo que se filtre, siempre que sea algo que se filtre, que Supercell me deje subir, evidentemente. Digo esto porque no siempre nos dejan subir todo lo que se filtra. En primer lugar, y para empezar, portentoso con el vídeo, que sepáis que como la semana pasada hubo un desafío, yo no lo he jugado, por ejemplo, y seguro que algunos de vosotros tampoco, digamos que no funcionaron bien las recompensas, lo que hicieron es que el príncipe sin cabeza, que es este que estáis viendo aquí, pues se lo van a dar a todo el mundo. ¿Cómo? Escaneando este QR que veis aquí. Ah, vosotros, evidentemente, si lo estás viendo desde el móvil no puedes escanearte a ti mismo, ¿vale? Dile a alguien que te lo ponga y así lo escaneas y todos vais a recibir este estandarte de Halloween del príncipe sin cabeza. Esto es para vosotros, totalmente gratis, escaneando esto, esto es real, es la cuenta oficial de Clash Royale y además se lo subo yo, con lo cual podéis hacerlo, así que ya podéis decirme de nada, Wizzack, por sorterme cosas, lo sé chicos, no lo puedo evitar. Bien, segunda noticia que tenemos importante. Supercell el otro día Clash Royale subió la nueva pantalla de carga, ya sabéis, de la temporada de la mosquetera de la cual hablaremos ahora, etcétera, etcétera. Y Justin, no sabemos quién es Justin, pero dijo no hay 20 wins y Supercell le contestó si hay 20 wins vienen más tarde este año en diciembre. Con lo cual no os preocupéis porque tenemos desafío de 20 victorias confirmado en diciembre, que ya sabéis que nos gusta mucho porque es muy difícil y es de los pocos desafíos de Clash Royale, sino el único que puedes perder. Luego, además, estamos en la de Velo Pervil, veis que tengo aquí el cañón evolucionado y la mosquetera evolucionada. Bien, pues os comento, han bufado la mosquetera evolucionada. Antes la mosquetera evolucionada, si no vamos a la parte de información, veis que tiene velocidad de ataque un segundo, sin embargo, velocidad de ataque de la tiradora, es decir, de la evolución de 1,5. Para que nos entendamos mejor, una mosquetera normal, ¿vale? Pega cada segundo. 1, 2, 3. Ahí pega los básicos. Vale, la mosquetera evolucionada pega 1,5. 1,5. 1,5. Los tres. Pues ahora ya no. Ahora han hecho que los básicos de la velocidad de ataque, de la evolución, sean exactamente los mismos que lo de la carta normal. ¿Por qué lo han hecho? Básicamente porque lo que quieren es que no puedas tanquearla rápido. Como tiene una mecánica muy especial y es que pega solo una línea, imagínate que tiras una lanzafuegos y justo tú tiras esto y como tarda 1,5 segundos y las cartas tardan 0,5 segundos en caer, daría tiempo a tanquearla. De esta forma es muchísimo más difícil predecir eso, con lo cual es un pequeño bufo antes de sacar a la evolución de la mosquetera. ¿Por qué pasa esto? Supercell cuando sacan las actualizaciones, las nuevas evoluciones, etcétera, todos los creadores de contenido de Supercell las probamos, la comunidad opina. Y luego dicen, vale, esto está muy roto o esto necesita un nerd. Entonces, en este caso, la mosquetera evolucionada, todo el mundo, pues es como, mira, creemos que necesita un bufo, entonces antes de sacarla la bufan. El dragón eléctrico evolucionado pasó lo mismo, estaba tan roto que lo tuvieron que nerfear antes de salir. ¿Quiere decir eso que el cañón evolucionado cuando salga van a nerfearlo o bufarlo? Seguramente. ¿Qué pasa? Que el cañón evolucionado es una carta que no es del pase de batalla de esta temporada. Es decir, el pase de batalla sale el lunes, la nueva actualización, y ahí compraremos a la mosquetera. Pero luego, a mitad de season, seguramente sacarán el cañón evolucionado. Y cuando lo saquen, ya os informaré yo de si lo bufan o no. Por eso, cuando salen los snippets de las nuevas evoluciones, no os volváis muy locos de esta carta está rotísima o esta carta va a romper el meta, porque pasó con el dragón eléctrico evolucionado, pasa con todas las cartas, las anuncian y luego las ajustan antes de salir. Son como, digamos, pequeños nerfs de emergencia. Con lo cual, las bufan o las relajan, vamos a decirlo así, antes de sacar las para que estén más igualadas para todo el mundo. Luego, como ya sabéis, han metido ya las actualizaciones de El Camino a la Reina Duende. Con lo cual, a muchos de vosotros os han dado un badge de estos que se ponen en el perfil, estas cositas que se ponen por aquí, de esto que estáis viendo aquí. No lo han dado bien a mucha gente, tampoco han dado el oro de la tropa de torre, etc. Entonces, comentaros que básicamente lo que pasa es que ahora mismo estamos con las finales del mundo. Es decir, es temporada de finales del mundo, con lo cual esta semana, si aún no lo han arreglado, es posible que tarden hasta la semana que viene, porque está todo saturado. Entonces, no os volváis locos, que sepáis que es por eso, pero que se va a solucionar, rollo, tranquilos, que va a salir. Además, chicos, más información, comentaros que podéis hacer predicciones de todos los juegos de Supercell, ¿vale? En la parte de predicciones con vuestro Supercell ID. Le dais a predict now, ¿quién creéis que va a ganar? Por ejemplo, Pedro, en este caso Lucas, a Mohamed Delay, ¿por qué no? Vamos a poner por aquí, vamos a volver a poner aquí a Mohamed Delay de nuevo, vamos a poner a Lithiop, porque ya sabéis que me gusta, y le dais a submit. Y con esto, predicciones hechas. Y si ganas, te dan cosas, te dan recompensas dentro del juego. Con lo cual, esto tenéis que hacerlo básicamente todos los días. Y además, mirad, os dan recompensas, pues como pueden ser emotes, como pueden ser cajas de oro, comodines, etcétera, etcétera. ¿Sólo con Clash Royale? El hashtag se llama Event Supercell, y tenéis Brawl Stars, Clash of Clans y Clash Royale. Entonces, os pueden dar recompensa en todo, pero claro, si no jugáis otros juegos, tampoco tiene mucho sentido que lo hagáis. Luego, han metido otra vez el modo de juego del desafío. Este modo de juego era muy fácil de ganar en su día, porque lo único que tenías que hacer era poner temporada de fuego o rayo, y con eso ya estaba. Pero si os fijáis, han nerfeado todo lo que estaba roto para este modo. Entonces, es mucho más complicado. Lo que hacemos nosotros, para que sea sencillo, es lanzafuegos con máquina voladora, porque no hay hechizos fuertes para matarte máquina voladora. Luego, un montón de hechizos, lanzar rocas y espejo. ¿Por qué? Muy sencillo. Vais a ver ahora cómo funciona este modo y lo vais a entender. Básicamente, hay torres, y vosotros tenéis que cargaros esas torres. Pero claro, cargaroslas es difícil. Entonces, lo suyo es que, por ejemplo, le metáis zap. Aquí podemos meter una lanzafuegos desde atrás, y una máquina voladora aquí, y ya está. Lo que no sé es por qué mis príncipes oscuros no han matado los suyos, y los míos sí. O sea, al revés, no. ¿Sabéis? Ha tirado bastantes cosas, entonces hay que jugarlo un poquito defensivo ahora. Lo que ha tanqueado un poco. Porque no queremos perder todas las torres en early. Sería un poco como XD. Vamos a meter aquí un tornado para cargarme a su máquina voladora, y así tener un poquito la presión. Y ahora ya, pues sigo con lo que he estado haciendo antes. Hacemos esto, lanzafuegos aquí, tranquilamente. Podemos ciclar máquina voladora desde atrás. Podemos meter una furia aquí, tranquilamente, para que el príncipe oscuro haga un poquito más de daño. Pero no solo por eso, sino para seguir pegándole un poco a las torres, y ciclar otro lanzafuegos desde atrás. Como tengo la presión yo, ¿sabes? Me puedo permitir hacer estas cosas. Lo que vamos a buscar es, sin volverse muy loco, porque evidentemente tienes que defender, pero hay que tirarlo todo. ¿Veis que me está haciendo exactamente lo mismo que yo? Aquí tiramos furia otra vez, y bola de nieve. Con eso en principio ya está, ya llega. Creo que sí. O bola de fuego, no. Con el zap también llega. Ahí está. Nos hemos cargado todas las torres menos una, que ya me la cargaré en algún momento ahora dentro de poco. Y sigo teniendo yo la presión. Es decir, tenéis que meter la presión suficiente. No os rayéis mucho porque os mata alguna torre, pero tenéis que mantener una presión aceptable. Porque como van a salir príncipe oscuros todo el rato, vais a poder defender. No tenéis que volveros muy locos. Si podéis sacarle valor a los hechizos, mejor que mejor. Es decir, si por ejemplo van a ir a este príncipe oscuro, y yo puedo hacerle así, y de esa forma cortarle la carrera, y aun por encima ganar algo de push, lo hacéis. En plan, si podéis sacar algo de value a todo, no tiréis los hechizos por tirar. Si el rival no tira cosas, evidentemente sí. Pero como veis, es muy fácil, no. Pero la estrategia que tenéis que seguir es más o menos esta. En plan, con un poco de cabeza, aquí sí voy a tirar un zap, para que la máquina voladora amiga siga viva, porque si no me van a matar. Y ahora pues tengo que asumir un poquito de tanqueo de esto, para que no se me líe. Pero por ejemplo, ese caballero dorado no va a llegar a ninguna parte. Mete el tornado para sacar algo de value, pero ya está. Y yo sigo lo mío. Tornadito aquí, me cargo esas torres. Es que al cargarme las torres, mis tropas siempre van a llegar. Y las suyas no. Por eso es súper importante. La lanzafogos es buenísima en defensa, ya lo sabéis. Podemos tirar una lanzafogos con espejo aquí. Aquí puedo tirar un zap, para acabar de cargarme eso. Y también las partidas luego se defienden por daño. Entonces claro, una vez os cargáis las torres, tenéis muchísimo a vuestro favor. Ahora, una vez os cargáis las torres, no salen príncipes oscuros. Entonces él no tiene príncipes oscuros, pero yo sí. Si os fijáis, de mi derecha, siguen saliendo príncipes oscuros. Porque tengo ahí la torre del príncipe oscuro, y van saliendo. Él eso ya no lo tiene. Entonces yo tengo mucha ventaja respecto a él. El tornado fue bueno, pero la lanzafogos se desvistó un poco al pegar. No se lo vamos a tener en cuenta, pobrecita, pero un poquito sí que se ha despistado. Voy a ver si soy capaz de tirar la torre del rey, con este push. Porque yo creo que sí. Si hago una así, así, me meto en la furia y tal, quizá... Tiempo extra, vale. Como no tiramos ninguna torre, nos va a dar tiempo, efectivamente. Y con tirar una, tiramos dos. En plan, tú tiras la torre del rey, y entonces te pone dos coronas automáticamente. El rival no se rinde, pero es que es un poco absurdo. ¿Por qué él ahora no tiene príncipes oscuros? Y yo sí. Es decir, todo el rato, ahora por ejemplo lo ha hecho bien, porque eso se ha quitado en medio, pero es tarde ya. Porque yo todo el rato estaba generando un príncipe oscuro. O sea, cuatro derixir extra en cada push que él no tenía. O sea, era imposible. Y luego metes presión con las máquinas voladoras porque no hay buena defensa aérea al no haber prácticamente hechizos. Fijaos que aquí voy con cinco. Y entre las máquinas voladoras y los tornados, da igual lo que me tire porque siempre voy a llegar. O sea, podría ganar la partida ya con una bola de fuego o con una bola de nieve y no me hace ni falta. Simplemente meto esto aquí, sigo presionando, sigue defendiendo por alguna razón que yo desconozco, lo sigue intentando. Me parece bien que en el Mundial la gente se rinde y aquí no. En plan, me gusta, pero es como caballero dorado, vale, ok. Rollo, cuando quiera, solo tengo que tirar una bola de nieve a la torre, pero me gustaría llegar con esto. O sea, no me está dejando y me está tilteando que no me esté dejando. Rollo, para ya de tirar cosas, por favor. Me estás poniendo un poco nervioso. Quiero llegar a la torre con unidades. Vale, llegamos, chicos. Completado, ahí está. GG Wellplayed. Así se juega el nuevo modo, copiaos el mazo tranquilamente y así lo ganáis. Más que nada porque las recompensas no están mal. Son bastante fichas de temporada para acabar la season, lo cual siempre viene bien y además son dos estandartes. Uno y dos. Y este del esqueleto mola mucho. Y hasta aquí diría que este vídeo de noticias de Clash Royale. Está muy bien porque hemos visto el buffo a la mosquetera evolucionada, hemos visto el posible nerf al caño evolucionado, el desafío de 20 victorias, el estandarte gratis, un nuevo modo, más cositas y haremos vídeos de este estilo siempre que haya novedades suficientes. Dicho esto, como siempre, chicos, ya sabéis que os quiero, os adoro y os compro un oro, espero que os haya gustado. Código Wiza que la nueva actualización que sale el lunes. Nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.